Chabela Chabela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Chabela Lo mantiene encerrado porque tiene muy afilada la escuela Todos los días lo baña, pues ella quiere tenerlo muy aseado Y cuando llegó a su casa siempre la encuentro ahí Con el gallo mojao 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 Chabela tiene un gallo, pero que gallo raro tiene Chabela Lo mantiene escondido porque es chiquito y muy, muy presumido Todos los días lo lava, dice que así está ya más mejorado Y cuando llegó a su casa siempre la encuentro ahí Con el gallo mojao Con el gallo mojao Sí señor Con el gallo mojao Claro Con el gallo mojao Así es que es que es Con el gallo mojao La Hilda tiene un gallo, pero ay que lindo gallo ¿Quién es la Hilda? Tiene tan brava la cresta que a lo mejor por eso nunca lo presta Para tenerlo lindo y bonito y ya le da sus baños que asiento Y cuando llegó a su casa yo la presiento ahí Que lo tiene mojao Con el gallo mojao Sí señor Con el gallo mojao Claro Con el gallo mojao Oh sí Con el gallo mojao Ya rato está en su casa, se ponen lo más contenta Me abrazaban, me besaban, me decían Mira Gabilán, traemos el gallo mojado Y te pedimos por favor que no los vengas a secar Con mucho gusto a fulana Si quieren que se los seque, yo se los voy a secar Si quieren que se los bese, yo se los voy a besar Quieren que los acaricie, se los voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo, ahí se volvieron a quedar Con el gallo mojao Con el gallo mojao Con el gallo mojao Con el gallo mojao Uy, este gallito está muy mojao Ha de ser de allá de Acapulco Con el gallo mojao Si señor Con el gallo mojao Claro Con el gallo mojao Oh sí Con el gallo mojao Así es que sí Con el gallo mojao Yo lo vi Con el gallo mojao Lo palpé Con el gallo mojao Lo sentí Con el gallo mojao Lo viví Con el gallo mojao Con el gallo mojao Lo viví Con el gallo mojao